Estamos aquí con Sandra Trevilla, la tercera élite. ¿Qué tal te has encontrado hoy? Bueno, al principio he salido bastante bien para hacer la segunda carrera. Lo que pasa es que luego en la primera vuelta he cometido un fallo, me he caído y he perdido mucha distancia a Paula e Irene. Y luego, la verdad que a partir de la mitad de la carrera he ido remontando, remontando, así que pide a Irene. He ido ahí, en casi una vuelta con ella. Aquí la para, la arranca, para la arranca, porque tenía a Paula delante, como la quería llevar. Al final he conseguido soltarla y la verdad que la carrera la acabó con buen sabor de boca. Al principio mal, pero ahora bien, con buen sabor de boca. ¿El circuito qué te ha parecido? Cada vuelta que le daba mejor. Al principio, ayer cuando le vi, dije uff, pero luego ya cuando ha llovido, salí un poco de barrios y ya estaba bastante mejor. Tenía un poco de todo y la verdad que estaba bien. ¿Y tus próximos objetivos? Pues ya empezó la temporada semana pasada en Cantabria y ahora todos los fines de semana. La semana que viene Medina Villarcayo, luego empezamos otra vez con yo y el horno y así todos los fines de semana.